Para todo mal mezcal, para todo bien también Para todo mal mezcal, para todo bien también Traiganmelo de guerrero, el de la cuate es el rey Denle un abrazo a mi viejo, muy pronto voy a irlo a ver No somos pobres ni ricos, pero vivimos a gusto También trabajo derecho, del jale yo no me asusto La otra línea no la suelto, no más para darme mis gustos No presumo lo que tengo, no más que soy de guerrero Desde luego a mi familia, mis princesas y mis güeros Mis padres y mis hermanos, de cuales soy el tercero Me gusta jugar al focar, a las mi resto le pongo Seguido nos amanece, tomando y suspirando hondo Si pierdo yo no me aguito, ahí para la otra me repongo Y ahí le va viejón, saludos para sus carnales, primos y compadres Y arriba guerrero Ahorita son treinta y cinco, y espero llegar a ochenta Tomando mezcal del bueno, tal vez llegaré a noventa El compadre sigue firme, mujeres tómenlo en cuenta Las armas las carga el diablo, lo dicen muchos corridos Yo nada más las descargo, al viento y con los amigos La del caballo arrendado, simpatiza bien conmigo Señores en esta vida, he conocido de todo Gente que no vale un peso, y otros más que valen oro Lo que sirve lo apartamos, con lo demás no me atoro Para chambear el gabacho, para ir a pasear el barrio Para cantarme el corrido, está el cien y compa Mario Contreras es mi apellido, J3 Clave del Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!